¿Qué es la moneda chica? ¿Qué es la moneda chica? ¿Qué es la moneda chica? Pero eventualmente nosotros lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a estar haciendo durante el mes de enero como Renovación Nacional es un proceso donde vamos a construir una hoja de ruta de cara a los próximos 4 o 5 años que se vienen a futuro. Y justamente para eso estamos hoy día viajando a regiones. Este miércoles tuvimos la suerte de llegar aquí a Puerto Montt. Vamos a estar recorriendo las 16 comunas del país. Y en un proceso muy importante de escuchar tanto a la militancia de Renovación Nacional que está representada en cada una de las regiones como también a personas del mundo de la sociedad civil, gremios, en fin. Y también nos interesa escuchar cuál es su análisis y cuál es su valoración respecto a lo que debiésemos hacer nosotros como partido estos próximos años. ¿Y cuál es el diagnóstico que ustedes hacen después de la elección, de la diferencia que sacó Gabriel Boric, por ejemplo, frente a José Antonio Kast? ¿Cuál es la mirada post esta elección? Mira, hay quienes dirían que hoy día una candidatura como la que fue por ejemplo la de José Antonio Kast haya llegado a segunda vuelta y con un resultado de 44% no lo podrían haber creído si esto lo hubiéramos dicho en junio, donde de hecho un sector importante de la población creía que la elección iba a ser entre la centro izquierda y la izquierda. Esa fue una posibilidad que era muy cierta sin duda y que finalmente nos dice que el país tampoco está tan cargado a un lado como algunos lo quisieran hacer creer, como por ejemplo la convención constituyente y tenemos casi una mitad del país que votó por un modelo que valora la libertad, valora los cambios, pero con moderación. Así que hoy día estamos efectivamente valorando esa votación que sin duda es un respaldo muy importante de la ciudadanía, el 44% no es menor. Pero que también vamos a ver en estas 16 regiones también qué es lo que nos dice la gente. Eso también es muy importante para nosotros escucharlos. Claro, escuchar a los militantes, escuchar a las directivas regionales. Y de la directiva nacional hoy día, por ejemplo, ¿cuál es el análisis que hacen respecto a el rol que tiene que jugar Renovación Nacional dentro de la denominada centro-derecha? ¿Es más de centro, es más de derecha? ¿Es lo uno, es lo otro? Bueno, Chile vamos, que es el conglomerado al cual nosotros adherimos. Y del cual estamos muy orgullosos de estar y del cual refundamos también este año, dándole también más operatividad y juntándonos más que lo que se hacía también durante la primera etapa del gobierno de Sebastián Piñera, donde se han duras quebrajando un poco la situación. Nosotros hoy día estamos ya aceitados, de alguna manera por así decirlo. Pero Chile vamos es un conglomerado político que se ubica en la centro-derecha. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Sin duda que tenemos nuevos actores políticos como el Partido Republicano, el Partido de la Gente, que entraron al mundo público, al mundo de las elecciones, donde hoy día tienen representación parlamentaria, donde tienen algunos concejales, en fin. Y nosotros también tenemos que dialogar con ellos. Por ejemplo, es importante también destacar lo que pasa con la democracia cristiana. Ellos hoy día se encuentran también en un proceso de reflexión. Se ha dicho que ellos dijeron justamente que iban a ser parte de una oposición, lo que finalmente te generaría varias oposiciones al gobierno de Boric, considerando a Chile vamos, republicanos, Partido de la Gente, la democracia cristiana. Entonces, hoy día nosotros nos encontramos también en un proceso muy importante de rearticulación política, donde distintos actores locales van a tener que ver cómo se van a desarrollar frente a un nuevo gobierno de Gabriel Boric. Y también tiene mucho que decir aquí el futuro presidente Gabriel Boric, porque vamos a ver si es que él quiere llevar Chile a lo que prometió en primera vuelta, o si efectivamente va a tender a tener una moderación, que fue lo que los chilenos pudieron ver justamente en la segunda vuelta, donde él cambió un discurso bastante importante. Ahora, esta hoja de ruta que ustedes deben construir o que quieren construir, ¿es justamente a través o con este proceso de participación de las 16 regiones? Sin duda que eso es parte de lo que queremos hacer. Nosotros, Renovación Nacional, somos un partido diverso. Hay personas que se ubican a la derecha, otros que se ubican en el centro. Conviven distintas visiones dentro del partido, existe un socialcristianismo, en fin, otros son más liberales, otros son más conservadores. Hay cosas de escuchar, paréntesis, al expresidente Mario Desbordes, por ejemplo. Sin duda. Comparado con el actual o con otros que han habido anteriormente. Exactamente. Y sin duda nosotros creemos que ese es uno de los principales activos de Renovación Nacional, justamente que en la diversidad nosotros logremos justamente tener autoridades que velen por finalmente un Chile que es así, es un Chile diverso. Entonces nosotros creemos que también este trabajo que se viene por delante, donde no solamente vamos a recorrer el país, pero vamos a fortalecer el partido en un contexto de unidad en la diversidad que existe dentro del partido. Tendremos también este proceso participativo que dijimos de escuchar a la sociedad civil como también de qué es lo que queremos. Y eso se lo estamos preguntando nosotros a los militantes y preguntarle a ellos directamente qué queremos para Renovación Nacional y qué es lo que quiere Renovación Nacional para Chile. Por otro lado, también es muy importante tener a la Convención Constitucional, que en julio debiera terminar su trabajo, así que se extiende los tres meses. Y nosotros tenemos que estar ahí también. Y viene un plebiscito de salida, por ende, que es muy significativo respecto a lo que será la futura Constitución. No, sin duda. Y Renovación Nacional ahí también tiene que jugar un papel de liderazgo dentro del sector para poder también llevar a la Constitución a una moderación. Porque si bien a principios del año 2021 tuvimos una derrota estrepitosa en lo que es la representación de los convencionales en este nuevo organismo que es la Convención, finalmente la elección de segunda vuelta con José Antonio Castro y Gabriel Boric nos muestra que el país no está tan cargado a la izquierda como sí quedó mostrado en la Convención Constitucional, donde nosotros también creemos que debiese esta misma mirar a la moderación, ya que si esta Convención no se aprueba por más del 70%, significa que es una convención que no representa a parte importante de los chilenos. Nosotros creemos que menos de un 70% en la votación de la salida, creemos que puede ser un gran fracaso político, si no llegamos al 70%. ¿Y qué es lo que más les preocupa hoy día a ustedes como militante? Tú eres concejal por lo barnechea, con la primera mayoría en la última reelección. Como militante, como ciudadano, como miembro de la directiva de RENE, ¿qué más les preocupa? ¿Ese tema o lo que puede ser también el inicio de un gobierno de Gabriel Boric? Mira, sin duda son dos temas que nosotros tenemos que estar muy, muy encima. Hemos dicho nosotros que, en cuanto al nuevo poder ejecutivo que tendremos, que nosotros vamos a hacer una posición justa, pero también vamos a hacer una posición firme. Nosotros queremos construir, queremos evidentemente generar las mejoras que los chilenos están pidiendo. Nosotros estamos a favor de las transformaciones sociales, sin embargo nosotros vamos a hacer una posición justa y firme. Lo que es la convención constitucional, sin duda que es algo que debiese tener un peso distinto, porque los gobiernos duran cuatro años. Y la convención constitucional, esperemos que sea una convención, perdón, una constitución que dure muchos años más. Ojalá que mis hijos sigan teniendo la misma constitución, si es que sale buena. Si no, bueno, que no salve. Pero sin duda que estos dos temas son temas muy, muy importantes para el país y Renovación Nacional va a estar en cada una de las discusiones. Ahora, usted, por ejemplo, respecto justamente al periodo presidencial, que es una discusión tal vez muy de políticos, porque hay otros temas mucho más trascendentes para la gente, dentro de lo que es el tema de la discusión en la propia convención. Pero a propósito de tema político, de duración de gobierno, cuatro años no reelegibles. En la política actual, en la realidad de Chile actual, ¿eso es viable, es alargable a juicio de ustedes, por ejemplo, o en el caso particular tuyo? Entendiendo que los cuatro años siempre dicen, bueno, el primer año el gobierno recién conoce un poco la máquina que tiene que armar, el segundo año es como el año clave donde tiene que ejecutar cosas, ya al tercero se le viene una elección que habitualmente es la de alcaldes, y el cuarto año ya está en elección y ya se te fue también, y viene el famoso concepto de pato cojo, etcétera, 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 y dejaste de gobernar. Esa es evidentemente una discusión que tienen que tener los convencionales constituyentes. Ahora, yo no me atrevería a dar una visión particularmente desde el punto de vista que están ellos discutiendo hoy día, sin embargo ahí yo creo, y ya de manera muy personal, que efectivamente los cuatro años pueden ser muy pocos, porque como dices tú, si bien una autoridad, pongámoslo en el caso de una autoridad nueva, es elegida, se va a demorar seis meses o un año quizás, ya empezar a andar de manera más ejecutiva, a caminar solo, como se podría decir, porque estos cargos son cargos que no se aprenden en la universidad, uno no lo aprende en el día a día, sino que también tienen toda una parte administrativa que es bien importante. Yo creo que cuatro años efectivamente puede ser poco cuando se buscan hacer transformaciones importantes. Sin embargo, creo yo, por ejemplo, aquí para hablar de un tema que es muy bullado, por ejemplo el tema de las reelecciones, y yo creo que está muy bien lo que se hizo durante el año pasado o antepasado, que fue limitar las elecciones de la autoridad en caso de los alcaldes a máximos de tres periodos, es decir, 12 años, igual los diputados, los senadores, un máximo de dos periodos, es decir, 16 años en el cargo, porque sin duda que la política requiere oxigenación y eso es parte también de lo que nos pide la ciudadanía. No quieren ver las mismas caras de siempre, tenemos que darle tiraje a la chimenea también para ver gente nueva, gente de otros ámbitos de la sociedad civil que también quieren aportar, jóvenes. ¿Y en eso la derecha está el debe? Yo creo que aquí la clase, la derecha sin duda que está el debe. O sea, yo, si tú me preguntás a mí por el Frente Amplio, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo de pie, porque ellos lograron conectar con una parte de la ciudadanía que estaba muy desencantada, que sin duda adhiere muchas veces a sus principios, pero también lograron captar un centro, gente que no necesariamente es de izquierda, pero que sí le creyó a Gabriel Boric por ser una persona joven, por venir del mundo de los estudiantes y por estar en política hace poco tiempo. Entonces, la izquierda sin duda que hizo un trabajo magistral acá y yo creo que la derecha sin duda que estamos en... Yo no veo un movimiento de gente joven, de caras nuevas, sino que es la derecha justamente que sea equivalente o parecido al menos a lo que ha ocurrido con el Frente Amplio. No, sin duda. A ver, yo creo que de a poco se construyen los liderazgos, como dijo José Antonio Castro, los liderazgos no se entregan por decreto, cuando le preguntaban a él si es que él iba a ser el líder de Chile Vamos. Pero nosotros tenemos gente joven que sin duda va a ser parte de la discusión para los próximos 15, 10 años. Y como por ejemplo, Ruguero Cosi, que es uno de nuestros convencionales, Manuel José Sandoñigo, que también es convencional. Tenemos a Paula Labra, que es diputada, vivía recién electa, fue ser en mi salud, en fin. Tenemos gente que viene a perfilarse bien, pero sin duda que eso no es suficiente. Aquí falta más, falta un trabajo desde los secundarios, desde los colegios, cuando posteriormente salen a la universidad, acompañamiento, de formación, de cuáles son las ideas políticas que defienden otro sector y también de darle, de darle cancha para que jueguen. ¿Y cuánto le ha afectado la renovación nacional, a su proyecto, el justamente ser gobierno? Y que el presidente de la república, con una muy baja apoyo popular, sea, o militante congelado, como se le denomine, pero militante del partido de ustedes. Mira, sin duda gobernar nunca es fácil. Y la tarea que tuvo el presidente Piñera por delante, de sacar adelante un país, valga la redundancia, en una situación de pandemia, con una crisis social importantísima, que hubo que darle un cauce. Sin duda que son cosas que a uno, como militante de la renovación nacional, nos dicen, oye, aquí se hizo bien la pega. Pero por otro lado, claro, hay cosas que de repente no permitieron, por ejemplo, la prolongación de la coalición en el gobierno, donde uno tiene que hacer una autocrítica. Y aquí yo creo que no hay que ser autoconfaciente. Claro, pero ¿por qué, si se hizo bien la pega, el gobierno llegó a tener un nivel de aprobación de un 6%, digamos, con una tasa altísima de desaprobación? Y eso no ha cambiado. Se va el gobierno de Piñera con una desaprobación muy alta. Sí. Estuve leyendo el otro día que estaba llegando más o menos al 30, 29% de aprobación, lo que también es una buena señal, después de tanto tiempo haber estado tan bajo. Pero yo creo que el presidente Piñera es una persona que le ha tocado gobernar en los años más difíciles del país, sin duda. Sin duda, nadie estaba preparado para recibir dos golpes tan importantes como fue el estallido social, y también como lo ha sido el coronavirus. O sea, eso ha dado vuelta cualquier planificación que uno hubiera podido tener, y sin duda que eso es algo que hay que valorárselo, y yo quiero ser justo en eso. Pero sin duda que también hay otras cosas que no se hicieron tan bien. Que el tiempo dirá también cuáles fueron ellas, pero yo creo que, evidentemente, aquí el sector tiene que volver, tiene que levantar la cabeza, mirar a quiénes tenemos alrededor. Y con lo mismo, Cristian, claro, ahora están haciendo todo este recorrido por Chile que comienza en Puerto Montt, para analizar, para conversar con sus militantes, con sus directivas, para olfatear cómo está el ambiente político, para tratar de escuchar lo que haya que plantear, para eso llevarlo a un documento a futuro. Así es. Ustedes van a estar de aniversario en abril también. Y ahí, en esa convención, van a colocar en papel, me imagino, y en texto todo lo que se recoja en este verano. Pero a su vez, un tiempo de evaluaciones, me imagino. Cumplió un ciclo, porque aquí hay que entender que no solo se eligió a Gabriel Boric, aquí terminó un ciclo probablemente el de la transición grande de Chile. Una forma de hacer política, una forma de gobernar, los gobiernos de la concertación, también los de la derecha, de la derecha tradicional, de los partidos históricos, cambia ese ciclo. ¿Cuál es la autocrítica? ¿Cuál es el balance? Mira, es cierto lo que dices tú. Aquí hay un cambio de ciclo político, hay una manera nueva de ver la política. Hoy día hay una fragmentación mucho mayor de los bloques políticos, como era antes, el tema monolítico de izquierda a derecha a través de la alianza, o la concertación. Eso cambió. Y justamente en esa medida, creo yo que el país también está, de alguna manera, aprendiendo o entendiendo qué es lo que quieren ellos para adelante. Y justamente por eso estamos hoy día, nosotros como Renovación Nacional, dando vuelta por el país, preguntándole a la gente qué es lo que ustedes creen que nosotros deberíamos estar haciendo, qué ideas deberíamos estar defendiendo. Y por ende, creo yo que es muy importante que los partidos se abran a escuchar a la ciudadanía, porque qué duda cabe, que los partidos hoy día no gozan de muy buena credibilidad. No hay muy buena imagen de los partidos. No hay muy buena imagen de los partidos y eso también hay que ser subreautocrítico. O sea, los partidos han hecho mal la pega. Las han hecho mal. Pero nosotros hoy día, que somos una directiva nueva de Renovación Nacional, donde venimos entrando al cargo hace seis meses, queremos dar vuelta al partido, queremos volcarlo a la gente, queremos generar mayor eficiencia, queremos poder captar de mejor manera las necesidades de la gente. Porque curiosamente, y viéndolo desde afuera, los partidos muchas veces son los menos democráticos que hay al interior de ellos. Exactamente. Para designar a sus candidatos, para designar una serie de maneras y de formas que, claro, los partidos representan de alguna manera una visión política y juegan en la democracia, pero adentro muchas veces lo que menos hay es democracia. Exactamente. Y ahí también falta patriotismo, creo yo, muchas veces. Falta esa cuestión de querer al país, de estar acá haciendo lo que uno está haciendo, porque uno no quiere servirse de lo público, uno quiere servir a lo público y de repente esas cosas se confunden en este rubro que es un rubro que puede ser muy lindo, pero que también sin duda tiene sus cosas amargas. Pero yo creo que aquí la gente que realmente ama al país está acá para generar cambios y esa es la gente que nosotros queremos convocar en Renovación Nacional de aquí para adelante. Ese es el trabajo que nosotros queremos hacer. ¿Y qué esperan o qué esperan del gabinete de Gabriel Boric? Mira, nosotros esperamos que Gabriel Boric tenga una visión de país moderada, dentro de su conglomerado de gobierno va a estar el Partido Comunista que moderado no tiene nada. Así que va a tener un trabajo muy difícil Gabriel de poder decirle a sus compañeros de coalición de que el país quiere transformaciones, sí, las quiere, pero va a tener que cuidar mucho el tema de la estabilidad, de la estabilidad del país porque eso no se juega, no se puede jugar con eso. Entonces, nosotros esperamos que su gabinete tienda a una moderación que traiga a los mejores y que evitemos caer en algún tipo de gobierno totalitario, centroizquierdista, como muchas veces hay personas que pueden creer que puede tender a eso legítimamente. Claro, las señales es justamente lo que muchos están esperando para generar la opinión definitiva es cómo estará el gabinete y quién estará en el interior y en Hacienda que son probablemente los ministerios que siempre concentran la atención y la atención también pública y política. Bien, pues Cristian, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, un saludo a todos los televidentes que nos están viendo y un gran abrazo de Renovación Nacional. Cristian Daly que es el vicepresidente al Junto de Renovación Nacional, periodista de profesión de la Universidad Adolfo Ibañez. Colegas. Colegas, sí. Y, por cierto, en esta función de recorrer Chile junto a su directiva para generar estos documentos que yo le decía donde van a escuchar a sus militantes y a su organización a nivel distrital y regional para luego volcarlo también a una hoja de ruta que pretende tener ese partido de aquí en adelante. Nosotros le decimos gracias a ustedes también por la sintonía. Nos reencontramos en los horarios habituales somos la televisión regional esto es Vértice TV hasta una próxima oportunidad.